La Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la fase 1 de contingencia ambiental regional este 2 de enero en la zona noreste del Valle de México ante la disminución en los niveles de contaminación. El organismo capitalino explicó que la razón fue la dispersión de las elevadas concentraciones de contaminantes y señaló que el sistema de alta presión sigue ocasionando estabilidad atmosférica y viento débil. Asimismo, llamó a hacer uso moderado de los vehículos, evitar y dar aviso acerca de fogatas, quemas a cielo abierto, incendios y juegos pirotécnicos, entre otros. Con imágenes de Raúl Monroy, Notimex.